Qué momento, ¿no? Qué nervios. ¿Por qué? Y porque quiero ver las preguntas de Iñaki. Soy ansiosa y curiosa. Ustedes saben que lo más difícil que van en la casa es Iñenga. Iñenga Vila va a ser lo más difícil, lo más comprometido. Pero bueno, es momento de una entrevista cruzada. Acá Iñaki Diana, Diana Iñaki, se van a preguntar uno al otro. Hay preguntas que están guionadas y después hay otras que quedan a su libre albedrío, aquello que quedó en el tintero. La última vez que hicimos eso, uno de los protagonistas le pidió matrimonio a la otra protagonista. Así que todo puede pasar en este programa, incluso en esta entrevista cruzada que comenzamos con Diana. Primera pregunta para Iñaki. ¿Qué es lo que más te molesta de mí? Escuchá, no tenemos mucho tiempo. No, lo resumo entonces, ¿no? Bueno, algo ya recién dijiste. Por lo general es tranquilo el tema, por la tarde es tranquilo, pero entra la ansiedad, lota la bomba y ahí es complicado, ahí es complicado. Por suerte tenemos maní. Pero bueno, eso es momento. La ansiedad. La ansiedad, el momento que entra la ansiedad de todo. ¿Ansiedad es justificada? A veces sí, a veces no, ese es el tema, nunca sabés si es justificado o no, pero bueno, sí, a veces salían unos ataques que... Pero son llevables, son llevables. Manejables, manejables. Pregúntele Iñaki a Diana. Bueno, vamos por el mismo carril. ¿Qué es lo que más te molesta de mí? Es que hay algo, ¿no? Sí, no creo que tenga muchas cosas. Iñaki es impuntual. Le decimos, llégate a las 8, por favor, llega a 9 menos cuarto. Bueno, sí, ninguno de los llegan a las 8, nunca la vea. O sea, no vamos a desmentir eso. Lo otro es, los planes del momento los va cambiando. Y lo otro que es como muy, claro, porque somos muy diferentes. Yo soy muy ansiosa y eres muy tranquila. Y es como, Iñaki, tal cosa. Bueno, calmate, ahora vemos. Hay que tener también esa... Iñaki, decidime rápido, lo necesito ya. Es como que por eso tratamos de mediar. Está bien, o sea, es un equilibrio, es un equilibrio. Muy bien, muy bien. Bueno, varias cosas que molestan a Diana de ella. Segunda pregunta, Diana. Ah, yo, yo, yo. Sí. Si no fueras periodista, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? En algún momento evalué un tema de marketing también, de estudiar por ahí. Pero siempre tuve... Yo viví atrás de un supermercado casi toda mi vida. Sí. Siempre quise trabajar en el supermercado. Condolero, ser condolero. Sí, sí. Ocajero. Sí, ocajero también. Reponedor, ahí va. Exactamente. Bien. Me encantaba. De chico, yo apuntaba para ahí. Bueno, después... No jugamos a eso. Mi hija juega con ella, va a tener un supermercado ahí. Claro. Carísimo, me cobró. Igualmente, siempre de chico tuve también un poco el gusto del periodismo, la comunicación. Pero si hubiese tenido que agarrarlo por otro lado, capaz que me hubiese sacado un gusto. Supermercado con el coche. Supermercado con el coche, atendido por su propio negocio. Ambos pasamos por varios trabajos antes de llegar a ser periodistas y estar en Canal 4. Bueno, trabajé en un frigorífico. Sí, casi. Como ando para un delimarket que se hacían canastas navideñas, luego para Isma. Estaba allí, 8 horas, menos 5 grados. A mitad de horario se prendía la turbina y encima del frío que pasaba menos 10. Viento. Sí, sí, ruido, todo. Así que bueno, pero son experiencias que se van sumando. ¿Y vos de qué trabajaste? Yo trabajé... Mi primer trabajo de los 18 años fue en Call Center, que fue cuando llegué a Montevideo. Y de ahí, siempre en la parte de comunicación, digamos, marketing, fue lo otro que estuve. Hasta bueno, dedicarme yo en el periodismo. O sea, no, eras de esas que decías, tiene un préstamo disponible. No, gracias. Pero ¿por qué no quieres la plata? Eras de esas lo que te habré dicho, lo disparate que te habré dicho, por Dios. Basta de llamarme, les pido por favor, no me llamen más. No quiero préstamo, no quiero préstamo por ahora, gracias, gracias. ¿A quién le toca? ¿A vos? Voy yo. Lo que todos quieren saber. Opa. ¿Alguna vez un futbolista te quiso levantar? Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí. Diferente circunstancia, pero sí. Mirá que terminás así después, ¿eh? Como ella. No, casada con un futbolista. Claro, ella la levantaron. Es casada, es madre, es esposa. Madre, todo. Feliz esposa de un querido futbolista más, por otro lado. ¿Sí? ¿Uno solo? No, varios, varios. ¿Varios a la vez? Varios a la vez, varios del mismo equipo, varios de equipos grandes o equipos en desarrollo, y incluso algún que otro del exterior. ¿Del exterior también, de la selección? Ah, bueno, preocupame. Y pará, y... No voy a dar más declaraciones. Iñaki, lo que preguntaste. Sí, sí. Y la pregunta de Iñaki, ¿a todos tuviste la misma respuesta? No, no, no a todos. ¿Eh? No a todos hubo la misma respuesta. ¿A todos hubo la misma respuesta? No, 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 que no a todos hubo la misma respuesta. ¿A todos hubo la misma respuesta? No, no a todos hubo la misma respuesta. No, no a todos va la misma respuesta. No, no a todos. Muy bien. ¿Vas a preguntar? Ah, voy yo. Sí. ¿Cómo es un día de rutina...? Anote Carballo, que de tarde quiero que investigue más. A de tarde. ¿Cómo es un día de rutina en la vida de Iñaki? Día de rutina, bueno, gran parte es estar acá, en el canal. A de todos. Exactamente. Me levanto... A las 10, 11. Temprano. 9, 9 y media. Desayuno, a veces voy al gimnasio. Ahora, no he retomado, no he empezado el año todavía. Sí, 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 se nota un poquito. Sí, ¿no? Bueno, la semana que viene, la semana que viene. Y bueno, después almuerzo en casa, cocino algo, sigo al tiempo. Yo te veo mucho en la cafetería del canal. Y bueno, hay momentos, hay momentos. Y después sí, casi todo el día acá en el canal y bueno, ya después volver a casa. Costarse temprano. Costarse temprano. A veces. Iñaki se mudó solo hace muy poco y desde que se mudó solo, no se le ha acostado temprano. Y bueno, tiene que hacer las cosas, tiene que limpiar, tiene que acomodar, todo. O sea, de la mugre que hay. Claro, obvio. Se acumula todo el tiempo. A la siguiente pregunta. ¿Cómo es un día en la rutina de la vida de Diana? Literalmente, estoy cómica. No, desde que estoy cumpliendo ahora la suplencia en buen día, me levanto a las 6 de la mañana, ya estoy a las 7 en el canal. Puedo, en esta horita puente, trato de agendarme algún mandado, pagar cuentas, ir al dentista. Si puedo, paso por casa y trato de almorzar ahí. Si no, ya directamente vuelvo a Telenoche, hasta las 9, 9 y media de la noche que nos vamos. Y en la semana trato de que algún día, alguna cena, siempre tenga ese lugar para ver a mis amigas. Ya que mi familia está de lejos, por lo menos, reencontrarme con ellas dos o tres veces por semana para verlas. Bien, bien, bien. Otra vez. No preguntamos por los fines de semana. No, por las dudas, por las dudas. Dejemos fuera la rutina del fin de semana. No es rutina el fin de semana. Dejemos fuera la rutina del fin de semana. Bueno, pregunte. Esta, ojo. Decir la verdad. Viene con amenaza. Ah, decir la verdad. Es cierto que te enloquezco con mis historias de Instagram. Uf, sí. O sea, no hay que ni disimularlo. Sí, tiene una intensidad, lo que hablábamos anteriormente, de una intensidad con las historias. Sí, a veces como que te persigue, inclusive. Pasaba con Adán, digo. Sí, estaba bien. Estaba en el vestuario y terminaste de cambiarte que quiero hacer una historia. Sí, sí, sí. Ella en las redes es mucho más activa que yo. Y bueno, y aparte, eso no lo quiere reconocer, pero le da mucho rédito que esté en las redes. Ah, te le garpa a ella, que aparezca vos. Exactamente. Es como yo con mis hijas, por ejemplo. Sale Pauli y da y me garpa mucho más. Es coto. Exactamente. Es como señuelo te usa. Exacto, exacto. No lo reconoce, pero sí, va un poco por ahí. Mirá vos. Está bien. Hay que saber hacer negocio. O sea, le molesta, le molesta, le molesta. Bajá un poco la intensidad, ya no te pido, por favor. Pero última pregunta de Iñaki. Atención, como periodista, como periodista, algo que te gustaría tener de mí. ¿De vos? Sí. Auto de Iñaki. No, no. Tiene que ser como periodista. Como periodista, sí. Como periodista. Porque si no te iba a decir el sofá que está bueno ahí. Sofá. Yo no conozco el sofá. Yo no conozco el sofá de Iñaki. Vas a estar invitado. Bueno, te pido, por favor. Cuando inaugure ahora el apartamento. Claro. No, sos una persona que estudió mucho, que sabe mucho, se defiende muy bien. Te lo he dicho. Admiro mucho cuando pongo teledía, por ejemplo, los sábados y estás vos solito ahí. Lo admiro mucho, así que sabes que te admiro en sí. Y eso creo que me gusta mucho. Tu temple y tu, no sé, todo. Profesionalmente, eso es increíble. Bueno, acá, ya tenemos que ir a la cocina, pero quedó algo en el tintero que se gustaría preguntar. Recuerdo, la última vez que dije esto, alguien le pidió matrimonio a la otra persona. Entonces, quedó algo por preguntar. ¿Te quedaste con ganas de preguntarle algo a Diana? ¿Vos, Diana, Iñaki? ¿Le querés pedir para arreglar? No, no sé. ¿Quedó algo ahí, no? Yo creo que el trabajo se lo vamos a derivar a Luis, a Carvallo. A tarde después. No, ah, vos por lo que, para la respuesta de ella. Claro, está bien, está bien, está bien. Pero no, no, o sea, ¿no quedó nada por preguntar? No, creo que estamos bien. Creo que sí. Es que nos conocemos demasiado, sabemos muchas cosas. Eso es lo interesante también. Ah, esta ha sido la entrevista cruzada con Diana, con Iñaki. Le han puesto una buena dosis de humor también. Así que espero que la hayan disfrutado ustedes. Gracias. Gracias.